¡Ahí va, señor de Mallorca, viene! ¡Ahí va, señor de Mallorca, que me dijo esto! ¡Ahí va, señor de Mallorca, bailando, eh! ¡Haciendo cita todo el camino! ¡Vamos, Guillermo, vámonos! ¡Ahí va, señor de Mallorca, que me dijo esto! ¡Ahí va, señor de Mallorca, bailando! ¡Ahí va, señor de Mallorca, que me dijo esto!